Una denuncia con la EPS Salud Vida. Tenemos una bebecita de tres meses nacida en la clínica nueva. La niña está hospitalizada desde el 20 de octubre. Estábamos esperando el diagnóstico, ya leyeron el diagnóstico. La niña tiene una atresia de vías vilaria. Ella tiene que ser remitida a un cuarto nivel. Desde el primero de noviembre tiene la remisión y la EPS no ha dado respuesta de nada. Hemos ido a la Secretaría de Salud, allá nos atendieron, han llamado allá a Barranquilla, que hoy, que mañana, que pasado. Fuimos a la salud departamental. Hablé con los concejales, que nos elegí la remisión de la bebé, que la niña se está complicando.